El proyecto guarda una estrecha relación con uno de los pilares en materia de política sanitaria que como bien lo dice usted, es el tema de la lactancia materna. Sabemos que la alimentación durante el primer año de vida del niño es fundamental por los nutrientes, porque propicia un mejor crecimiento, un mejor desarrollo y porque mejora los niveles de inmunidad que tienen los niños. Así es que si hemos ampliado en este proyecto, en realidad lo que solicitamos es que se amplíe el periodo de licencia, empezaría a regir a partir del octavo mes de embarazo y no puede extenderse más de 120 días después del nacimiento del niño. También se prevé una licencia y la ampliación de la licencia para aquellas madres que adoptan niños y también para el caso de la paternidad, para los hombres que son padres también se amplía el periodo, va entre 20 y 30 días de licencia entendiendo que es un apoyo a la mujer, un apoyo y una convención hacia ella. ¿Cuál es el tratamiento parlamentario del proyecto? Ha tomado estado parlamentario, ha pasado a comisión y esperamos el tratamiento en la Comisión de Legislación Social y del Trabajo. ¿Y lo que está establecido en este proyecto es solamente para la paz pública o también para los sectores privados? Nosotros solamente podemos legislar para la parte pública el tema de la parte privada ya es algo que corresponde a Nación así es que nosotros es en el ámbito provincial en la función pública. ¿Han recibido el acompañamiento de sus padres o han tenido contacto con la gente en base a este tema? Mire, sabemos que hay algunos colegas que entienden que es bastante amplio que deberíamos reducir los plazos, así es que vamos a tratar de hablar con ellos vamos a ver qué es lo que opinan y tratar de llegar a un consenso tampoco es que estamos cerrados a que sean 180 días sino que queremos en realidad aportar a, como decíamos al principio que realmente el niño tenga durante este primer año de vida tenga un contacto estrecho con su madre y que esté bien alimentado, es eso vamos a tratar de llegar a un acuerdo en caso de que sea necesario. ¿En el marco de este proyecto han tomado contacto con los responsables de recursos humanos de la provincia? ¿Pero a ver cuáles son las estadísticas y cómo podría llegar a impactar esto en los próximos años? No, todavía calculamos que ese va a ser el trabajo de la comisión y seguramente vamos a estar invitados también a dialogar con ellos es lo que está haciendo la Cámara con todos estos proyectos que pueden tener algún tipo de impacto en la función pública está convocando a los directores o a los secretarios y ministros a que hablen y den su opinión. ¡Gracias!